Música Vamos en este momento a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en el crecimiento cada día más. Crecimiento de nuestra fe. Creer y vivir y poseer lo que yo creo es crecer. Vamos a pedirle a Dios que queremos aumentar nuestra fe, que queremos aumentar nuestra relación con Dios, que queremos tener una espiritualidad mejor. Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo en una vida nueva según la palabra y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, un hermano, un amigo, un discípulo, misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Música En este momento les quiero invitar para que escuchemos la palabra de Dios. Toma el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, 16 al 18. San Lucas 8, 16 al 18. Nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que, para los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. A ver si me escuchan. El que tiene se le hará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. En ese momento quiero invitarte para que hagamos una reflexión. Dando te enriqueces. Cuanto más te entregas, más te posees. El que tiene, es decir, el que cree, se le dará, es decir, y conocerá más a Dios. Crecerá en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la verdad, de la justicia, de la paz. Y al que no tiene, o sea, al que no practica lo que cree, se le quitará hasta lo poco que tiene. Perderá la fe. Es una ley fundamental del crecimiento de todo cristiano. Traducido en palabras de fe, es, aquel que hace obras buenas, siempre va a aumentar su fe. Aquel que hace el bien, siempre va a crecer. Y entonces encontramos algo muy importante en la vida, es, es cuestión de jugar a la banca rota del amor. Dando te enriqueces. Cuanto más te entregas, más te posees. Es la paradoja del Evangelio, morir para nacer, servir para reinar y dar para recibir. Muy importante, muy importante que nosotros aprendamos a ser los grandes hombres de evangelización, dando todo lo que tenemos, para recibir más, el ciento por uno de Dios. Tienes que ir contrario al capitalismo, contrario a la globalización. Porque el problema es que el hombre que empieza a encerrarse en sí mismo, y no comparte y no da, se empieza a ahogar en su mismo egoísmo. En cambio, el hombre que empieza a dar, a repartir, de toda parte le llegará. Elevemos nuestra oración al Dios del amor y dámosle, Señor Jesús, Tú eres quien ilumina a la Santa Iglesia. Tú alumbras mi mente, mi corazón, mi familia, a todos mis seres queridos y a la comunidad. Tú disipas las tinieblas del pecado. Gracias por la luz que has depositado en mí mediante Tu santa palabra. Permite que esa luz brille por todos e ilumine mis familiares, amigos y conocidos. Condúceme al Padre, y que Tu luz brille para siempre en mi corazón, en mi ser Señor. Que el Dios del amor y la misericordia te bendigan siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo puedo en Cristo.